¿La acusada rechaza a los cargos? Lo que pasa es que eso es una represaria del director de los maltratos que me hacía en la escuela. Yo tomé la decisión de ir a la división legal, hice una querella contra él, la señora Socorro Quiñones desapareció esa querella el 12 de septiembre y en octubre 7 él prepara el caso con los niños. ¿Y en qué consistía el maltrato? El maltrato, él me mudó de salón, me puso en un salón donde yo no viera nada, me puso a naqueles bloqueándome la vista, bueno mil cosas. Me trataba, yo un día dije que iba a tener que hacer una querella por algo que le hicieron a mi niño que estudiaba en la escuela y él me dijo que hiciera lo que me diera la gana, que fuera a la policía, que iba a cambiar mi niño al colegio, y él me dijo tome la decisión que le dé la gana, maestra. Y yo le dije, mira, yo soy una dama, me da sus palabras. Iba a mi salón y daba puños en el escritorio. Y eso no se investiga. Y lo que supuestamente usted le dijo al director de que se iba a tomar unas pastillas y que era responsabilidad de lo que pasara y que lo iba a pagar sus hijos. No, 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 yo me tomé una pastilla porque me subió la presión en el comedor y él vino a decirme, mire maestra, yo le dije, lamentablemente con quien uno las paga es con los hijos. Eso le dije. O sea, le quise decir con quien uno paga las cosas malas que hace es con lo que más le duele a uno. El primer testigo que es llamado y su interrogatorio surgió en torno a restarle credibilidad por la fecha en que supuestamente se enteró de cuándo la menor es que había sufrido este supuesto bullying. Mira, yo no le resto credibilidad. Yo le... Ahí usted quedó demostrado la negligencia del director del escolar. Y es bien triste que estas cosas sucedan porque situaciones que se pueden resolver en la escuela con comunicación entre padres y estudiantes y director se tienen que revolucionar en divisiones legales y recurriendo a los tribunales. Ya basta ya de los abusos que tienen contra los maestros. Mi clienta lleva años sufriendo de esta situación y de verdad que a nuestro mejor juicio el director debe ser hasta incluso investigado por el Departamento de Educación. Ya en plazo nuevamente la Secretaría de Educación, este abogado, que es hijo de una maestra y la distinguida compañera, que es hija de un director escolar también. Que se investigue en estas situaciones, que se investigue este estudiante y también solicitaría que se haga una enmienda a la ley, porque ya lo que aquí los víctimas son los maestros. Y vuelvo y les repito, estoy sumamente confiado en la Secretaría de Educación por las expresiones que ha hecho a favor de los maestros, que es muy competente porque ya analiza las cosas y va al meollo del asunto. Le invito a que venga a este caso y lo vea. La cantidad de testigos para este caso, ¿qué le parece? Exagerado. A nuestro mejor juicio. Niños que ya, exponen niños nuevamente a un proceso de interrogatorio, cuando esos niños ya declararon y se cayeron sus casos. No sabemos qué pretende el Ministerio Público con esto. De verdad que no. Vamos al grano. Pues mira, acaba de comenzar el desfile de prueba en la mañana de hoy. Ya desfiló el primer testigo y la juez lo señaló para el día de mañana, para continuación. ¿Por qué hay nueve testigos en este caso? Son todos perjudicados. Tenemos la obligación de establecer todos los elementos del delito más allá de dudas razonables y entendíamos que era lo prudente y pertinente que era la cantidad de testigos necesaria para probar nuestro caso. ¿El primer testigo es el director de la escuela por cuatro años? Era el director de la escuela, sí. ¿Y qué le parece, verdad? ¿Ha cumplido con los objetivos de la Fiscalía el testimonio que ha ofrecido? Mira, en este momento, como estamos precisamente viendo el juicio, a mitad de juicio ya ha comenzado, yo no puedo comentar la prueba que ha desfilado y mi opinión sobre la prueba no sería lo correcto en este momento. Luego que acabe el caso, pues se puede discutir cualquier asunto.